Música Música Dice adiós, un viejo amor Música Ha pasado ya el tiempo Vuelve a ver Aquellos ojos Me miraron con desprecio Manequinas y sin enojo Al notar aquel desprecio De ojos que por mí lloraron Me decían que con el tiempo Tu recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se deja Pero nunca dije adiós Tu viejo amor Música Música Música